¡Hola! ¿Cómo están? Espero que bien. Estamos otro día más, pa. Vamos a pasarnos el modo matriz, men. Te voy a dar tu acomodadón de matriz, mi amor. Vamos a ver, pa. Dice que nivel de presión 1. Orlando, ¿eso qué significa? Al chile no sé, para lo descubriremos pronto. ¿Tú qué? Permíteme cargar esto, mi rey. ¡Hola, güey! Me vuelvo babamen para que no me muera. No sé qué está pasando, carnal, la verdad. Juego del año, pa. Goti. Juego del año es Goti, ¿verdad? O sea, eso significa Goti, güey. Es Game of the Year. ¿Sí, no? Es este... Game of the Year. Men, ¿ya vieron que ya va a empezar la nueva temporada de Halo, men? La de Paramount, güey. A ver, esto no quiero. Esto sí me interesa. Yo vi, obviamente... Sosa, sosa, sosa. Chinga tu madre. Ok, no perdí vida. Este, yo vi la otra temporada, men. Y sí, no tenía nada que ver con... Con el anime. Bueno, sí tenía un poco que ver con el juego, ¿no? O sea... Pero no mucho, no era muy fiel. Digamos que al principio parecía que sí, luego la historia se torció bien horrible. El Master Chief la puso, y pues puedes decirme... Pues sí, podría ser un Master Chief, pero de otro universo, ¿sabes? O sea... Master Chief la pondría, pa, seamos francos. Master Chief la pondría un montón, men. Entonces, que aquí la ponga. Eh... Está muy padre, la verdad. Me gustó. Mándeme mi dedo, porque no se ve... Ojo. Entreno al Mini P.E.K.K.A. Men, sí, lo que he notado es que los compas siempre fallecen muy rápido, men. Entonces, no me quiero encariñar con él. Así que no, no voy a invertir en ti, perro. Igual te vas a... Te vas a fallecer. Ya lo vi, pa. Ya lo invertí. Ya he vivido por esto, men. A mi compita en la prepa le dije, ten una nieve, mi amor. Invertí en él, pa. Lo puse mamey, pa. Este... Y fallece. Se casó el güey. Peor que eso, se casó. Venga tu madre. Men, la otra vez estaba yo, pa, comprando cosas, men. Y se me aparece un cabrón que trabajaba en la tienda, men. Y me dice, oye, ¿tú eras amigo de tal? Y yo de, sí, es mi compa. Me dice, ya se casó. Y yo, ha... Hace, pues, ha chingado, pues, hace cuánto tiempo que no lo veo el cabrón. Dice, se casó con mi hermana. Y yo, ah, perro. Ni modo, te chingastele. ¿Qué culpa tengo yo? A mí, déjame, pa. Venga tu madre, pa. Minipeca, debí de haber invertido en el Minipeca, pa. Tuki, tuki. El modo matriz me la apla. Ok, ok. Convírtete en... Perfecto, pa. Salvadiño, salvadiño. Oye, ¿quién dispara tanto, pa? ¿Qué les pasaba? ¿Dónde está el Minipeca, pa? ¿Sí me salvó? Ese pinche mago de ahí está gordísimo, pa. Tuki. Me bajaron, carnal. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, ok. Ya me situé en el espacio-tiempo. Ahora puedo dar espadazos para salvar mi vida. Ah, ah, love you. Please be... Ya me chingaron, carnal. Vuélvete, baba. Me quedó uno de vida, carnal. Güey, es que... A ver, necesito fundarme a los hechiceros. Me quedé uno de vida, carnal. Pero estoy vivo, mi perro. Estoy... Y el Minipeca, pa, quedó ahí en el piso. Ni modo, papito, cagaste. Tuki, tuki, tuki. ¿Por qué fue tan difícil eso? No, no, yo no entender. Hay que pedir deseos. A ver si me da una poción, pa. Oh, ok, me gusta. Mira. No mames, cuesta cinco, ya no me gusta. ¿Esto se le puede poner? No. Aparte no le puedo poner el cosete, pa. Chinga, tú mames. Ok. La ballesta es buena, pa, pero no mames. No. Güey, pura... Ok, lo de la ballesta está chido, men. Pero pura caca me está tocando. Pura caquiña. Pura caquiña, mi rey. Tuki, 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 tuki. Poción de energía. Bueno, yo quería de vida, pa, pero bueno. Me voy a tener que gastar aquí todo mi barro, men. O hasta que el agua se enturbie. Y esta tengo entendido que está buena, eh. Esta me la voy a llevar, men. Tengo entendido que está buena, pa. A ver, permíteme primero agarrar esto, men. Y luego seguir tirando deseos. Tuki, tuki. Un gauss, güey. Me gustan mucho los gauss, eh. Pero me voy a llevar las estrellas ninja. Tuki. Se enturbió. Chinga, satuma. Oye, ¿y este gauss pa' cuál es? Se ve perro, eh. Pero voy a llevarme las estrellas ninja. Ah, cambié. Ok. Me llevo esto, men. Por favor, dime que en las estrellas ninja le puedo... Agarrar a este pendejo. Así. Y esto, ajá. Por favor, dime que le puedo poner. No le puedo poner. Eh. No tomas. Vamos, carnal. Vamos. Es que las estrellas ninja podrían... Güey, no conseguí lo que quería que era recuperar. Mira, perro. Aquí hay slime, men. Son como mis hijos, pa. No los puedo adoptar o algo. Yo antes era como tú. Mira, mis slimes son como tú, pero chiquitos, carnal. Ellos antes eran como tú. Tuki. Ok. Mira, pues este es el slime. Pelense con el caballito. Yo le voy a mi slime, pa. Ok. Si desde aquí tiro veneno, pa. Creo que hasta ya me los quiebro. Mira. Mira, mira, mira. Andale, perro. Le explotó. Le explotó el slime, pa. Por mierder. No he recuperado la vida que necesito. Genial. Amo por aquí. Amo por aquí. Esquivo, esquivo, esquivo. Amo por aquí. Pociones de vida. Uy, mi perro. ¿Qué es esto? Terapia láser. Creo que nada está chido, eh. 39. Va. 39 por 2 de vida, nada más. ¿Qué no tenía estatuas mamalonas, yo, güey, para recuperar vida o algo así? Pues creo que no. ¿Tú qué? Güey, según yo, las espadas, estas cosas eólicas, men, metían rayos y yo no he visto rayos, pa. Me estafaron pinche arma mala. Yo vi un video donde un güey espitroneaba bien horrible con eso. Aunque se comía como 47 frutas de su jardín, güey, algo así. Men, qué asco, pa. Qué asco tener que hacer eso para pasarte los niveles. Yo me lo paso así, güey, ira. Me vale ver. Me la saco, pa. Y ahora me paso el nivel, a la chingada. Vámonos. Vámonos, viejo perro. ¿En qué voy, güey? Es que yo ya soy inmune al veneno, pa. Bueno. El daño por envenenamiento. Va. Va. Me interesa aumentar el daño por envenenamiento, pa. Porque yo enveneno mucho, pa. Soy una persona muy tóxica, la verdad. Uy, y te regala armas para virar el champs. Hola, ¿tú también estás aquí? Bastón de trueno. Nunca he jugado con eso. Va. Total, que el arma esa no es tan buena como yo pensaba. ¡Ole, mierdes! No sé si les hice algo o no. Yo pegué mi bastonazo cuando llegué. Toqui, toqui. Me va a ser el hombre, va, 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 pa. Te deslindas de todo, men. Y ya. Nomás juegas y eres feliz. Toqui. Una bajada. A ver, ¿qué pasa si nada más lo aprieto? Ah, es esto. ¿Bastón de qué? De trueno. ¿Y por qué chingados eso, men? Si no mete truenos, mete bolas por todos. Este es buenísimo, güey. Este es buenísimo porque te quedas así, ¿verdad? Y esos persiguen a la gente. Esto es buenísimo para quebrarte voces, carnal. La neta. Y solo cuesta dos y pego en chingados. Qué buen arma, pa. Qué buen arma, mi rey. Mira, 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 mira. So, 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 so. Hombre, va, va. Gato, madre. Ok. ¿Estamos bien, pa? No sé si me alcanza a quebrar algún enemigui. Porque somos enemiguis. ¿Vieron el nuevo capítulo de Juan P? No, Orlando, yo sí la pongo. Yo soy más de ponerla. Ay, pende, me picaron, pa. Me picaron la pata. El chiste es que ya empezaron con la nueva animación, pa. Y se ve bien, la verdad. Solo quería que supieras eso, güey. Se ve bien. O sea, no es... A mí me gustaría que la animación fuera más en plan épica, men. Como de Jujutsu Kaisen o cosas así. Que la animación es como que guau, es cine, pa. Pero esto es como que muy... Está verde, está así como colorido, pa. Como Family Friendly, ¿sabes? De vida, porfa. Chinga, está tu madre de tu y tu poción de energía. Vamos, ok. Aquí voy a entrar directamente siendo Slimemen, porque... No, mames. Hay un chingo de enemigo. Tuki, tuki. Brincale, perro. Brincale, brincale. Agarré una piedra, huevo. Me están balanceando hasta por abajo del culo. Agarré una piedra. Huevo, aquí hay piedras. Tuki, tuki. Perfecto. Racho láser, le metí a esa puerca. Tú, 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 tú. Mira, como ruedo, mi rey. Ok, antes de bajarme, pa, reviso. No voy a decir que pise algo otra vez. Hay moneditas. Perfecto. Vamos para acá. Aquí dices... Uy, ¿qué me vas a dar, mi amor? Aumenta la probabilidad de golpe crítico. Gracias. Glú, 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 glú. Mamá huevo. Poción de vida, porfa. Bastón de luz. Neh. Qué asco. Ok, voy a entrar directamente siendo el hombre. Papá, no me la quiero jugar. Ay, no paso por Gord. Bueno. Me paso nada para una arietecita. Ahí está. Tuki. Perfecto. Gato madre, carnal. Un brinco. Sí, me chingaron. Aquí no hay manera de escape. ¿Dónde estoy, güey? Ah, estoy llorando. Ni modo, carnal. Un anuncio. Hola, el hijo de tu rep... Sasa, sasa, sasa. ¿A poco sí? Muy riata. Espérame, 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 espérame. Así, así. Rompo tiros, rompo tiros, rompo chingas. A tu madre. Otra vez estoy uno de vida, carnal. Güey, qué pedo con el modo matriz, men. No, mami. Tuki, tuki, tuki. Ok, banda, se está viendo un poquito difícil pasarlo. Necesito ir siempre con el bastón en mano, ¿verdad? Digo, con esta cosa, men. Y lo otro solo para afunar voces. ¿Sabes qué? Allí hay un cuarto... No, sí, vamos al cuarto, pa. Porque capaz que me suelta una poción de vida o algo. No te pases, men. Necesito vida. A ver si no me quiebran. Aquí sí puedo llegar. Buenas tardes, hijos de puta. Sentón. Llámonos. Ok, ok, ok. Güey, es que meten muchos tiros, pa. Bueno, se tiene una torreta. Una gatling. Los hechiceros y los güeyes panzones de la torreta, men. Es una locura, pa. Tengo que usar más esta, men. Ahorita no habría perdido una de las vidas, men, si hubiera usado la espada. Hubiese usado la espada. Hable bien, hijo de perro. Me das asco. Háblele bien. Háblele bien. ¿O quieres que te bese? Ok, aquí debería haber un boss, ¿no? Vamos a verguearlo ya por hoy. Poción de... Ajá. De vida, porfa. Uy. Dos. Perfecto, pa. Estamos bien. La vida es bella otra vez. Vale, güey. Un espadacín y nos calmamos. Esquivo, esquivo todo yo por... Ve la cantidad de plomo que meten, güey. ¿Qué les pasaba? Esquivo, esquivo. Esquinga, tu madre. Esquivo, esquivo. La cantidad de plomo insana, mi rey. Esquiva, tu madre, esquivo. Esquivo por allá, esquivo por acá. Esquinga, está tu madre. Ok, ok. Recuperamos una barrera, men. Recuperamos aquí la vida. Digo, la ulti. Tranquilo. Firulais. Cómetelo. Ahí está. ¿A poco sí, mi gordita? Sentón. ¿Tuki? Funado por perro. Igual necesito que me recuperen la vida, men. Ahorita podría valer ñonga. Uy, qué espadazo, eh. Oye, esta cosa se volvió buena con el crítico. Vamos hacia... Vamos hacia... Vamos a atravesar el pared, escarna. Espadazo. Güey, la espada es buena, eh. Las que mete esta perrona, men. Ay, el gordo este. ¿Tuki, tuki? Gordo, puh. Digo, guapo. ¿Tuki, tuki? Ok, el slime se lo quiebra yo también. Sentón a este de aquí. Ándele, perro. Lo bueno del sentón es que creo que puedes meter un instaquil o algo así, creo. Aguántame, mi rey. Aguántame, aguántame, aguántame. Metes muchos tiros, gordita. Tuki, tuki. Mi reinita. Das mucho plomo. Inga, tu madre. Que ve la cantidad de plomo que tiran, güey. Está bien insano. Ahí está. Cofreciño. ¿Dónde está el boss, mi perro? Yo creo que va a estar más a la esquina, ¿no? Yo creo. ¿Dónde están mierders? ¿Dónde está? Ok, me espanté. Tukitos. Vamos, vamos, vamos. Dale, perro. Ok, ya debería tener slimes que se hagan cargo por mí. ¿Me bajaron, carnal? Qué recio, ¿eh? A ver, a través de la pared. Anda, güey. Ven, ven, niño. Ven, ven, ven. Te voy a contar un chiste. Ven, hombre, del burro. Ay, perro. Me pegó. Me bajó cuatro de escudo, men. Creo que el chiste me lo contó él. El caballero ese desapareció, men. Seguro era un hechicero oculto. Tuki, tuki. Una especie de mago del sex. Ok. Abajo hay cofre, men. Vamos, vamos. Tuk, 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 tuk. Me encanta el esquino. Ahí está bien, padre. Modao. Cuesta ser, opa. Me la quedo. Y peguen chinga, ¿eh? Me la quedo. Me la quedo definitiva. Sasa, sasa. Sasa, sasa. Órale, gordo. Gatumadre, casi me quiebra. Casi me quiebra. Ok. Vamos con calma, mi rey. La pregunta que yo me hago es... ¿Y el boss final? Mi perro. Gatumadre, el vato este... Ah, se está pelando con la pared. Por eso no me estaba dando tanto. Ay, güey, mi mente. Aguántame. Hijo de puro. Míralo rápido que pego, carnal. Todo tu plomo y tú me la pel... Vámonos, se... Se cancela, se cancela. Me voy a quebrar, sí, güey. Me vale bur... Ora, 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 ora. Ora, 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 viejo perro. Tuki, tuki. Ahí está afunado. Güey, no era el último, no mames. Tuki, tuki. Tuki, tuki. Gatumadre. Ok. No me bajó vida, ¿verdad? Nada más me bajó escudo, creo. Ahí está. Ahí está el boss, men. Vamos por él. Vamos por él. Sin miedo, carnal. Nada más... ¿Quién es, güey? Nada más permítame... ¿Quién es ese enfermo, men? No, mame. Jálate, perro. Gran caballero, curo. Gatumadre. Y no podía ser gran caballero bonito o algo así. Aquí usar el slime fue innecesario, la verdad. Con el espada me podía haber rifado. Ah, la bestia, hermano, las que mete. Y encadenadas, ¿eh? El cabrón. Ok, me voy a esconder, pero en lo que los slimes le hacen un buen dañil. Pega un chingo el vato, ¿eh? Se ve que... ¡Ole, mierda! Tuki. Está atorado el güey. ¿Qué te pasó, mi rey? Estás un poco atorado. Gatumadre. Muérdele el pito, Firulay. Ay, 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 ay. Ok, ok. Aquí se desatoró el cabrón. No, mam. La que mete, pa. Ok. Por acá, tranquilidad. Firulay. Me bajó. Gatumadre, pa. Me bajó de dos en todo. Qué bueno que agarré la cosa esta del mao dao, men. Pega en chinga, mira. Pindijo, no te la acerques. Ya no tengo vida, pa. No tengo escudo. Estoy con diosito. Ok, cuando hace eso de la ráfaga de ataques, men, me pone en mucho peligro este coso, ¿eh? Pero muchísimo, pa. ¿Tuki? Gatumadre. Brincolín. Perfecto. Está bajo de vida, pa. ¿Tuki? Ok, creo que me lo acabo quebrando, ¿eh? Creo que... Chinga, satumo. Brinquito, pa. Rompo sus tiros, men. Perfecto. Ahí no me dio tampoco. Otro brinquito, carnal. Ay, 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 ay. Me dejó a uno de vida, carnal. Tuki, tuki. Pero se la... Por favor, que me dé su arma para hacer lo que sea. Lluvia láser. Nada, ni en pedo, men. Está bien padre esto de los misiles. De veras, ¿por qué no sé lo de los misiles? El vato metía mucho plomo, ¿verdad? Era muy difícil que usara los misiles. Y, funado, perro. A ver, creo que aquí el escudo... No. Pueden repeler balas. Cuando la vida... No me gusta esto, pa, por si hay mucho dinero. ¿Qué es esto? En la unión aumenta tu armadura... ¿Qué es eso de las calacas, pa? Ni idea de qué me tocó, men, pero bueno. ¿Y eso se van acumulando, pa? Sí, ya tengo dos. Pero ni idea de qué pasa ahí, men. Ay, nos vemos, banda. Bye, chao, chao.